Música A colo basura es un zapatero Compone huaracha, sanguíbolero Es un colaco patrino que está majadero Sacando huaracha, sanguíbolero A colo basura es un zapatero Compone huaracha, sanguíbolero Es un colaco maldito que está majadero Sacando huaracha, sanguíbolero Zapatero yo me muero Clavo a tu clavo, clavo a tu clavo zapatero Clavo a tu clavo zapatero Cinco kilos lo llevo a cien fuego Clavo a tu clavo zapatero Mangatata que me muero Música Manga, manga, manga Zapatero, zapatero Zapatero, te juro que me muero Ya basu plavos zapatero Y bueno, bueno, bueno La batuclada, los zapateros